Ya estoy cansado de escuchar la misma cosa Todos los días la misma historia y el mismo cuento ¿Por qué te vas para no volver? ¿Por qué estás cansada de vivir así? Yo te digo que te vayas ahora mismo y que te lleves todo lo que hay aquí No dejes nada, llévate todo y a mí me dejas, quiero ser feliz Todas las cuentas están a nombre tuyo, tú te las llevas, no quiero nada aquí Que yo sin ti, sin embargo ya soy feliz Te llevas todas las cuentas, que yo sin ti, sin ella soy feliz Te llevas todas las cuentas, que yo sin ti, sin ella soy feliz El carro, se debe, el televisor, se debe, la cuenta en el barco, se debe, y hasta tu peluca mujer Mira negra, llévate la peluca, llévate al perro, llévate al gato Pero me deja la libre de banco, que eso es lo único que me queda ¡Acabando! Y tú te vas, llévate todo Llévatelo todo, llévate todo Y tú te vas, llévate todo Llévate la peluca, mamacita, llévatelo Y tú te vas, llévate todo Tú me tienes cansado, tú me tienes medio loco Y tú te vas, llévate todo Y tú te vas, llévate todo Y tú te vas, llévate todo Llévate la colcha, de la nave, por favor, yo te lo juro Y tú te vas, llévate todo Déjame la libreta del banco, que es mi único tesoro Y tú te vas, llévate todo Vete, vete ahora mismo, llévate todo Y tú te vas, llévate todo Vete, 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 vete